¡Genial! ¡Eso es! ¡Excelente! ¿Ustedes están bien? ¿Sí? ¡Qué increíble jugada! Es hora de otra igual. ¡Vamos a saltar! ¡Vuelve congelante! ¡Me aburro! ¡Eso no es bueno! ¡Frenen! 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 Se agotaron las opciones. Solo nos queda una cosa. ¡Sable Ataco Master! Aquí se acaba. No puedes usar el ataque máximo. Recuerda lo que dijo la maestra de Morphine Verde. Aún si me destruye, ¡debo detenerla! ¡Frenen! ¡Frenen! ¡Ay, no! ¡Te tengo! Estoy bien. ¿Puedo con esto? ¡Déjenme hacerlo! ¡Nuevo plan! Si puedo alcanzarla, puedo mostrarle la verdad. ¿Quién quiere ver algo salvaje? Ya nos vio. Muy lenta. ¡Henchman! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dedos de mantequilla! ¡Atapa! ¡Aaah! ¡Vorghep! ¡VConnie! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya está abierto! ¡Todo eso para nada! ¡No! ¡Necesitas escuchar! ¡Ya olvida tu venganza! ¿Olvidarla? ¿Por qué hay a tal cosa? ¿Por qué soy tu hija? ¡Imposible! ¡Mi hija ya no existe! ¡Amelia! ¡No! Y ahora todo termina para el resto de ustedes. ¡Voy, Queen! Este es el fin. Solo que no para ellos. ¡Sable Master! ¡Energizar! ¿Qué es este poder? Adiós, viejo amigo. ¡El poder de todos los Zords! ¡Estoy listo! ¡Sable Master! ¡Desencadenar! ¡No! ¡No! ¡Todo! ¡Sable! ¡Saito! ¡Saito! Ya no está. Lo sé. ¿Creen que Tarrick usará estos desechos para construir a Slider y a Wreck-Mate? Mucus definitivamente estuvo aquí. Un segundo. Esto es... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Creo que encontré la caja de las memorias de Pop-Pop. ¡Adelante! ¡Ábrela! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! Está... está vacío. Lo siento, Amelia. Eso es horrible. Aquí va mi última oportunidad de tener información que... ¿Pero qué? ¡Ah! 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 Esto puede ser conmocionante, pero no eres la única que puede usar esta cosa! ¡Ah! 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 Sólo vinimos a la Tierra por comida. El pueblo necesita provisiones para las naves. Debemos llevarlas y a ellos a casa. Me temo que esta institución es su hogar ahora. Ya, ya. Calma, pequeñita. ¡Santaura! ¿Estás bien? ¡Estamos bien! ¡Ayúdenos! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Pero solo soy el conserje! ¡Pero ustedes! ¡Ustedes tienen que salir de aquí! ¡Dicen que todo lugar va a explotar! ¡El hueco es muy pequeño para nosotros! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Llévese a nuestra bebé de aquí! Si no logramos salir a tiempo, prométame que la va a cuidar. ¿Yo? ¡Pero, ah! ¡Prométalo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto, lo prometo! ¡Ya! ¡Sálgan de aquí! ¡Sálgan de aquí! ¡Oh! ¡Ah! 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 Nuestra bebé, ¿crees que ella... ... ... ... no pudieron sobrevivir a eso? ¡Nadie podría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los humanos hicieron esto! ¡Ah! ¡Deben pagar! ... ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡No! ¡No! Necesito más poder. Fuente de energía concentrada. Excelente. Increíble. ¿Viste mis recuerdos? Yo vi los tuyos. Mi hija. La explosión. Te perdiste, pero estuviste aquí todo el tiempo. Pop Pop cumplió su promesa y me amó como si fuera de él, pero he pasado toda mi vida buscando a mis padres. Tú... nos encontraste. ¿Qué pasa? Es la energía, Sporty. Todo el odio, la ira... se fue. Me siento como... yo mismo. ¡Salvemos a esta presa en peligro! ¡No! 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 ¿Quién sacó esto aquí? Eh, disculpe. Es mía. Estábamos plantando árboles. ¡No! 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 Pero es peligroso esto. ¡No! 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 ¡Sistema Zorch fallando! ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una voráquine? Bueno, ya saben lo que dicen. ¡No digas! ¡Enseña! ¡Saito! ¡El Mega Zorch falló! ¡Intentamos regresar a la pelea! Buen trabajo, Oli. Nosotros nos encargamos. Hora de que te parta, ya verás. Lo único que se va a partir aquí es la presa. ¡Sable Dino Master! ¡Modo Dino Master! ¡Llave Dino helada! ¡Lista! ¡Rapaga Dino helada! ¡Nadie ordenó una escultura de hielo! ¡Ahógalos, Crush Flood! ¡Llave Dino T-Rex! ¡Lista! ¡Golpe Maestro T-Rex! ¡Ah! ¡Esto está que arde! ¡H-Men! ¡Ahora! ¡Limpien la cubierta con estas vaposas de mar! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Quiero un alfanje elegante! ¡Mosa Daino Llave! ¡Lista! ¡Mosa Master! ¡Mejor abandono el barco! ¡Pongamos a hervir a Crash Fluff! ¡Llave Daino Knight! ¡Lista! ¡Modo Daino Knight! ¡Llave Electro Daino! ¡Lista! ¡Ah! 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 ¡Me dejaron seco! Oh, tranquilo, cariño Aún te amo y mucho Diría que me almeja mucho Pero ya lo entenderás ¡Papá! Esto debía de ser cedro inglés irrompible ¡El infomercial miente! ¡No! Salvaste mi vida ¿Te sientes bien, papá? ¿Qué? ¿Nena? ¿Eres una Power Ranger? Solon, necesitamos ayuda y mucha ¡Mándanos unos Zorbs! ¡Aquí vamos! ¡Combinar Zorbs! ¡Conectados! ¡Ultra Sol Prima! ¡Una manzana al día no lo salvará de mis pensamientos! Directo a otra canción ¿Cómo lo logran? Sí, subirse al escenario es difícil Nos conviene La excavadora necesita más tiempo Hay que mantenerlos ocupados por al menos otros diez minutos Y la verdad Creo que me estoy divirtiendo Olvidé lo divertidos que pueden ser papá y mamá Lo mismo Contigo hasta el fin Bueno, tienes mi apoyo en cada paso del camino Gracias, papá En serio amo quien eres, y si soy una mamá afortunada A ver, todos digan ¡El mejor papá que hay! ¡Wow! ¿Estás viendo esto? Es algo difícil de ignorar ¿Qué nos sucede? Mi memoria debe estar borrosa Porque recuerdo totalmente habernos librado de ir al karaoke Niños, vengan para acá Mi otro yo Mi pareja Perfecta Mi otro yo Contigo hasta el fin ¡Oigan! Tenemos que evacuar ahora ¿Puede esperar a que cante la última? ¡No! Los rangers pelean contra un monstruo gigante a unas cuadras de aquí ¡Mantengan la calma! Y no corran Sacaremos a mamá y a papá Luego vamos con los demás Rápido, hay que movernos ¡Tendré que vacunarlos! Prefiero una dosis de velocidad ¡Ah, sí! ¡Ay, caliento de Ultrasort! ¡Ah! ¡Sable mega beauty! ¡Ultra explosión prima! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaah! ¡Que tota córgete! Bien hecho, mi pequeño. ¿Un vestido para damas monstruos superpasado de moda? ¡Esa es Boy Queen! Se acabó, Rangers. Yo gano. Vienen para ayudarme a destruir a sus amigos. ¿De qué está hablando? Otra vez están bien. ¿Sí? Aunque tenemos algo borrosas las últimas horas del día. Sí, estaban como apoderarnos del mundo. ¡Somos malos! Básicamente. ¿Apoderarnos del mundo? ¿Qué hicimos? Exacto, lo que necesitaba que hicieran. Está complicado este sentido. ¡Oh, mamá dinosauria! ¡Ay, no me gusta esto! Sí, definitivamente no es bueno. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡Ah, miren! ¡Es la dinosaurio parlante de Thor! ¡No, no! ¡No te levantes! Solo vine a recoger un paquete. Porque después de todo este tiempo, ¡es mío! ¡Rangers! ¡Se llevaron nuestras Sporix! ¡Ah! ¡Oh! Konichiwa. Tú eres Oli, ¿cierto? Ah, soy el Dr. Shigeruano. Trabajo con tu mamá. Ella es muy impresionante. Y le encanta platicarnos sobre ti. Dice que eres muy inteligente, pero lo único que sabes cocinar es agua. Creo que hasta el agua se le quema. Ah, por favor, servirla. Qué gusto conocerte en persona. Tengo que ir a buscar a tu mamá. Trabajaremos toda la noche arreglando unos a... pequeños errores que cometió. ¿Errores? Eso no suena a la doctora Akana. Está bien. Solo debemos rehacer las simulaciones de excavación. El equipo necesita los datos antes de poder iniciar. Así podrán pagarles. No tenía idea de que todos ellos esperaban esos datos. No te preocupes. Tenemos muchas provisiones para lograr pasar la noche. ¡Vacíe la máquina expendedora! Bueno, supongo que es comida cerebral. Disfruten. Arigato. ¿Estás bien? Lo arruiné. Esos pequeños errores fueron míos. Mamá pensó que podía confiar en mí para ayudarla y ahora tiene que cubrir mis errores. Tiene razón. Tiene razón. La estoy dando por hecho. Oigan. Hay una pista sobre la bestia Sporix. Descubrimos que cada lugar que han visitado es uno de los diez mejores lugares para turistas en Osaka. Apuesto a que Mokus es la encargada del itinerario. Y solo queda un lugar al que no han visitado. El número diez. Es un pueblo tradicional japonés. De acuerdo. Hay que ir. Ah, ¿esos henchmen son turistas? No los dejaremos. Oh! Oh! Ah! 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 movedos! Están aquí, Superhip no debe estar lejos. ¡Iremos a buscarlo! ¡Ahí está! ¡Va a volar pastel! Necesitan ayuda. Esperen. Yo ya sé cómo hornearlo. ¡Ayun, espera! ¡Ah! ¡Mis patitos! Ya tuve suficiente de ti y tus postres medio crudos. Di sayonara. ¡Te tengo! ¡Ahora estoy súper cocinado! Pero llegamos a los Swords y demos a este sujeto de su propio postre. Solon, despliega los Swords. ¡Guau! Mi primer despliegue de Swords transcontinental. ¡Aquí voy! ¡Sord Monster Racer! ¡Modo de batalla! ¡Ah! ¡Combinar Swords! ¡Ah! 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 ¡Megasormosa cósmico! ¡Ah! ¡Siempre hay espacio para más pastre! Esa cantidad de pastel no debe ser buena para nadie ¡Hay que cortar tanta dulzura! ¡Entramos! ¡Ahora, acaba lo Saito! ¡Sable Mega Beauty! ¡Ultra de porta y cósmico! ¡Ah! ¡Me tostaron! ¡Victoria, Dino Fury! ¡Ahí estás! ¡Te tengo! Esta vez no, champiñón ¡Pero quería sus postres de desayuno! Supongo que otra vez hay cereal para Mucus Digan lo que quieran de Mucus, pero me alegra que coma fibra Es importante Más te vale No pude hacerlo Tú tendrás que decirle a tu madre sola ¿Dónde se fue, Fern? No lo sé Creo que va a terminar conmigo A ver, segundo asalto ¿Otra vez? ¿Quién aquí cree que puede seguirme el paso? Lina de ayuda, hay un Sportix en la pista de carreras Trágate en polvo si puedes ¡No! ¡Papá! Como quitarle un dulce a un bebé Hay que irnos, papá ¡Likidelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puedeciéndome el musiquí! ¡Piensen rápido, Rangers! Voy a atraparlos Siéntate. Creo que no podré ir a las clases de baile esta noche. Tu mamá irá sola. Relájate. Le caerá bien que no la pises una noche. Lo siento, vaya... Es una emergencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Una tablilla para ayudarte a caminar? Sí, es asombroso lo que aprendes y tu padre es guardabosques. Oye, yo lamento haberme molestado hace rato. Universidad, atletismo, son tus decisiones, no las mías. ¿En serio? Sí. Me tomó mucho tiempo aprender esa lección con Javi. No voy a cometer ese error de nuevo. De seguro hay una buena razón para que rechazaras el programa deportivo y no me debes una explicación. Pero, Fer, no puedes ocultárselo a ella. Está molesta. Y de verdad se preocupa por ti. Lo sé. Muy bien. ¿Ayudarás a tu viejo a ponerse a salvo o qué? Aquí vamos. Apóyate. No podemos alcanzarlo. A menos de que lo lenteemos. Saito, ¿tenían arenas movedizas en Raptors? Me gusta cómo funciona tu mente. ¡Llame Dailonai! ¡Lista! ¡Armadura Dailonai! ¡Llave Dailonai! ¡Llave Dailon niebla! ¡Listos! ¡Qué espinas! Siento como que todo se me hunde. Ahora, equipo. ¡Guau! Estoy creciendo rápido y ya estoy furiosa. Ah, eso no salió tan bien. Esperaba más vibras del tipo de él siendo destruido. Solon, ¿puedes mandarnos Zord Vibras hacia acá? Desplegando vibras. ¡Es una paloma gigantesca! ¡Dominad Zords! ¡Risas! ¡Comitados! ¡Ultrasour Primario! ¡Agreguemos a esta bestia en nuestra colección de Sporix! ¡Atrápenme si mueren! ¡Ah! ¡Ay, Mermi! ¡Sable Mega Fury! ¡Ataque Ultra Primario! ¡Victoria Dino Fury! Ahora, hijo mío, y mi regalo... ¡Ah, lo hiciste bien!